Otra vez volví a pensarte Otra vez volví a extrañarte Carlec Pigs Otra vez pensando en ti Otra vez sintiendo que tú sigues aquí Tan sola, sintiéndote y llorando No puedo controlarlo Te estás marchando lejos y yo no paro de pensarlo Sintiéndote y llorando No puedo controlarlo Te estás marchando lejos y yo no paro de pensarlo Es hora de verte volver o tal vez es volver a verte No sé ni qué creer, quizás solo un golpe de suerte Hoy le dije adiós al amor que le pedí a Dios Hablo la profa de mate y la confundí con tu voz Ya no sé ni qué pensar, ya no sé ni qué creer Estoy a punto de largarme o desaparecer Me quiero desvanecer porque sé que te he perdido Hoy me tocó perder en amor no correspondido Me siento dolido, me siento demasiado triste Me he largado a muchas pedas y ninguna apareciste Mi pensamiento persiste y quiero seguir bebiendo De todo lo vestido pues me estoy arrepintiendo Ya no puedo más sin ti Ya no puedo más sin ti Solo quisiera morir Y dejarte de estar sola Sintiéndote y llorando No puedo controlarlo Te estás marchando lejos y yo no paro de pensarlo Sintiéndote y llorando No puedo controlarlo Te estás marchando lejos y yo no paro de pensarlo Aún no puedo entender, no encuentro el porqué Tú te fuiste de aquí Te juro bebé, quiero verte otra vez Pasemos por todo el fin A donde vaya yo Voy, 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 voy Por ti la vida Doy, 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 doy Sin ti no sé quién soy, 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 soy Esta sola sabe que estoy, estoy Alucino, el viento me arroja tu olor Aunque no lo quise, baby, te dije adiós Te sigo buscando en cada rincón El Cora pregunta si hay solución Yo le dije que no Que ya no volverás No te preocupes mi amor Siempre te voy a esperar Tan sola Sintiéndote y llorando No puedo controlarlo Te estás marchando lejos y yo no paro de pensarlo Sintiéndote y llorando No puedo controlarlo Te estás marchando lejos y yo no paro de pensarlo